Una economía mundial estancada, países que están en retroceso productivo. Nosotros estamos creciendo en 5, 5 y pico por ciento. El año que viene creceremos en 6 o un poco más. ¿Cómo lo explicamos? Bueno, la misma expansión de lo que llaman el gasto público, el gasto que realiza el gobierno. Eso ha sido un motor fundamental en la historia venezolana. Los recursos petroleros se están invirtiendo en el país, en el área económica, en el área social. Eso repercute en términos muy importantes en la economía. La misma política social, construcción de viviendas, es un motor tremendo. No hay otro sector que tenga un impacto multiplicador tan importante en el resto de la economía como el sector construcción. Demanda, mano de obra, eso se traduce en salario y en compra a su vez. Demanda materiales como en ninguna otra industria. Eso se traduce en una expansión del aparato productivo. Las políticas salariales, más consumo privado, más consumo privado se convierte también en un motor para el crecimiento de la economía y las inversiones.